No debe olvidar su vida de oración, tenemos que doblar rodillas y nosotros hacemos más orando que teniendo temor de lo que pueda pasar. Ayer fui al altar, al banco del amor, pensé que no merecía nada, había gastado a manos llenas el amor que me quedaba, y el dolor me quedó de ofender a mi Dios. Pero escuché su voz, que me dijo no es así. Por ti, di mi vida totalmente, me hice pobre para enriquecerte, y muchas cosas más yo tengo para ti. Aquí en el banco del cielo hay una cuenta a tu nombre, es un depósito eterno, es el banco del amor. Pero escuché su voz, que me dijo no es así. Por ti, di mi vida totalmente, me hice pobre para enriquecerte, y muchas cosas más yo tengo para ti. Aquí en el banco del cielo hay una cuenta a tu nombre, es un depósito eterno, es el banco del amor. Aquí en el banco del cielo hay una cuenta a tu nombre, es un depósito eterno, es un depósito eterno, es un depósito eterno. Aquí en el banco del amor. Aquí en el banco del amor. Aquí en el banco del amor. es el banco del amor. Es el banco del amor. Es el banco del amor. Aquí en el banco del amor.